El Hotel Mitasa está situado en Antas, a 15 kilómetros de las playas de Vera, y cuenta con instalaciones para reuniones y banquetes, conexión wifi gratuita y salón compartido con televisión. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana, aire acondicionado, calefacción, escritorio y baño privado con bañera y artículos de aseo gratuitos. El restaurante Mitasa ofrece desayunos, cenas y menús todos los días. Este hotel también tiene jardín, terraza, recepción abierta a las 24 horas y servicio de conserjería. A dos kilómetros hay dos tiendas. El Club de Golf Desert Springs se encuentra a 15 minutos en coche y la playa nudista de Vera y el playazo está a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com